Ya tenemos el Giveaway. El Giveaway está ahí. Está ahí pasando ya. Si te quieres ganar una tarjeta, una gift card de 50 dólares de Steam, cómprate cualquier juego que tú quieras. Para no comprarse el Ejil, para comprar un Monster Hunter Wilds que viene pronto. Entonces lo utiliza como tú quieras. Lo único que tienes que hacer es unos tres pasitos ahí Super X. Y coño, aprovecha porque no hay tanta gente participando. Gánate eso. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias de Los Betrayers. El episodio en el que te decimos las cositas que están pasando esta semana para que tengas una idea de lo que ocurre en la parte de los videojuegos, más que todo. Y bueno, que estés informado. Así que vamos a empezar. En las noticias, mi droga. Ustedes ya saben cómo hay. Pero hazlo tuyo, hazlo tuyo. Lo mío. O sea, viene una nueva... Lo que nos están diciendo, viendo los detalles, que viene un juego completamente nuevo. Fuente. No quiero decir que eso es verdad, que eso es mentira, porque todo el mundo que ha jugado a Monster Hunter sabe que todos los juegos son muy parecidos el uno al otro. Lo único que cambiaron la fórmula bastante fue que si Generations, que si el tercero, donde el bate al agua, que después lo quitaron, porque lo pierde. Y eso, pues. Lo que yo creo que ellos intentan decirnos es que va a haber tantas mecánicas nuevas que el juego va a sentirse completamente distinto. Y espero que sea así. Todo lo que nos han mostrado... Pero dice que si va a haber combate bajo el agua otra vez, ¿no? Sí. Han dicho que va a haber combate bajo el agua. No estoy seguro si han sacado un gameplay de combate bajo el agua. No creo. No he visto todos los videos. No. Pero, o sea... Espero. Pero que hay una sección de buceo libre, o algo así. Sí, sí. Que tú puedes nadar. En Monster Hunter. En World también había unas partes donde tú te metías debajo del agua, pero era súper lineal. Era para pasar nada. Era lineal, pero digo que aquí hay buceo libre. Que tú puedes explorar y hacer vaina. No creo que vaya a haber combate con un monstruo bajo el agua. No creo. Mariko, sería fino contra un Kraken-like monster así. Tú tienes así que sí. Lo que pasa, War, es que ya ha habido combate bajo el agua en Monster Hunter. En el juego que salió en Wii. Tree. El Tree. Y no le gustó a la gente, me dijeron. Malo. Es muy divisivo. Es muy divisivo. Ya que Edison está aquí, yo voy a hablar de esto. Resulta... Y dice el truco fresquito. Yo también cuando lo vimos, yo hablé mierda de esto, porque el juego de verdad on-inspired, y eso es decir poco, Square Enix intentó sacar un clon de Splatoon llamado Foamstars, y desde Frame Zero dijimos que el juego no iba a funcionar, pero iba a tener la popularidad necesaria. Me trago mis palabras porque yo dije que probablemente a la gente le iba a gustar, pero no, no le gustó a nadie. El juego le falta alma, el juego, como se dice por ahí. Y nada, ya decidieron, ya le pusieron el último clavo a su tabú, que es volverlo free-to-play para intentar recuperar costos con microtransacciones, me imagino. Yo creo que tenía que haber hecho eso desde el principio. Ahorita la gran mayoría cuando tienes una competencia en grande, la única opción que tú tienes para que tus jugadores prueben el juego y se queden potencialmente es hacerlo free-to-play. Claro. Marico, el nuevo curso de esta época es que si tú tienes un juego como servicio y lo vas a volver pago, como Concord se te va a eliminar todo eso, vas a caer. Suicide Squad, pal coño. Concord, pal coño. O sea, lastimosamente si vas a ponerlo pay-to-win, el problema es que tienes que tenerlo tienes que tener una idea única porque la gran mayoría que hace juegos pago, o sea, como PUBG, Hunt, cosas así, ellos tienen, esos juegos son juegos de servicio pero son pagos porque son únicos, no tienes una opción para reemplazarlos, ¿entiendes? Ellos tienen ese privilegio, pero Concord no, no tiene ese privilegio, Foamstar no tiene ese privilegio. Necesito hacerte un pequeño fact check, creo que PUBG pasó a ser play-to-play. No, sí, PUBG empezó siendo punk. Claro, claro, pero precisamente porque fueron casi que los primeros en hacer el de Battle Royale. Ya cambiando una cosa, yo quería hacer dos cosas, son como que noticias flash porque no tienen nada que ver con videojuegos, esto es algo como que quise meter ahí porque sí, nos está sorprendiendo. Linkin Park, la gente que le gusta Linkin Park, ¿ok? Y espalda, crack, crack. In the end, it doesn't matter. Ok, entonces el punto es que la gente que le gusta Linkin Park, la cuenta oficial, la cuenta oficial, acaba, o sea, no acaba, hace tres días, específicamente, hoy que estamos grabando esto es martes, mañana sale, se supone que sale el anuncio, cuando sale este video, y ustedes lo van a ver, es que pusieron un conteo de 100 horas, ¿ok? 100 horas, que se supone que son más o menos, un poquito más de cuatro días, entonces se supone que mañana debería haber algo, o sea, en el momento que va a estar. Yo lo voy a predecir ya, sabemos que va a ser. Yo lo voy a predecir ya una serie de conciertos. O será que de repente ya tienen uno vocalista. No creo. Ah, no, no, es eso, yo creo que es eso, yo no sé mucho de música y menos el InGimpar porque nunca fui fanático, pero probablemente sea el reemplazo de Chester Bennington que la gente no debería ser. No debería ser. Descanse en paz. No, pero recuerden que es algo muy respetado, ellos inclusive han lanzado como que videitos con gente para que veas como la gente reacciona, porque sí, hay gente que tiene voz arrechísima, weón, que hay muy, inclusive yo he visto comentarios de gente que ha cantado con ellos que le dicen mira este carajo, y yo estoy pecando tampoco porque yo no sé mucho, no sigo muchísimo al InGimpar es que como es que me encanta lo que Jorge dice o sea Jorge me imagino que intentaba decir es un tema complicado porque obviamente Chester Bennington era una persona es un cantante legendario y es como que era demasiado icónico para la imagen de la banda pues entonces es un tema bien, bien, bien complicado. Bueno, mañana vamos a ver qué pasa. Lo otro es que Starbuck contrató un nuevo CEO de no sé por qué estoy diciendo esta mierda pero me da mucha risa porque es una noticia demasiado meme. Estaró contrató un CEO y le va a hacer competencia Taylor Swift porque para poder trabajar en la vaina va a tener que estar viajando cada tres días a la semana con 1500 1600 kilómetros 1600 kilómetros de distancia o sea el tipo va a tener que viajar en jet privado solo para trabajar. Y recuerda, Starbuck te da pajillas resuchables. Marico ya va, pero marico y what the fuck con todo ese poco de herramientas que uno tiene para hacer teletrabajo porque el carajo tiene que viajar. No, no, él mismo, debe ser que él mismo vaya a hacer el café en el hotel. Sí, el bicho de cómo qué coño, ¿sabes qué? Me voy a ir para allá y se va a quedar en hotel y yo no me imagino él porque dicen que como ahí van ventas muy bajas de Starbucks quieren traer a alguien que una vez lo... Pero las ventas se le van a ir para el coño ¿cómo podemos venderle este café sin sabor a la gente para que compre más? Capaz la noticia no la tengamos completa y yo no quiero tampoco estar haciendo estupido pero me pareció muy gracioso. Lo estoy diciendo como que en modo gracioso para no informarle y no me hagan falta. El café te parece gracioso. Game reviewers se le dice por ahí los journalists están finalmente con sus manos escupa en el piso, escupa en el piso. No jodas, marico. Los game journalists por fin tienen en sus manos Silent Hill 2, el remake. Son optimistas que les gusta lo que han jugado hasta ahora y sé que tienen que ser cautelosos y vainas porque obviamente no es la misma experiencia que va a tener el juego de PlayStation 2 y todo lo demás y yo digo como que yo soy optimista. O sea, yo voy a fumar el copio en el equipo. Esta franquicia esta franquicia yo amo Silent Hill pero esta franquicia y estos desarrolladores gringos, marico, lo que han hecho durante más de ya creo que lo han pasado más de 15 años no ha hecho más que de meterme patadas en el hígado y la esperanza se acabó hace años catales. Esto, no hay manera que Dios se optimista con respecto a un Silent Hill no, tiene que salir y ser agarrado hecho. Silent Hill pero si van a sacar un Silent Hill F con flores o sea, obviamente va a ser rachísimo. El juego de Ryukishi el juego de Ryukishi el carajo que hace ¿cómo es? Es Hirashi si le tengo mucha más fe porque el enfoque japonés y bueno, seré Silent Hill y Silent Hill Japan y yo seré pero es un take distinto a la franquicia que es lo que la gente ha estado pidiendo porque te recuerdo algo en PlayStation 2 después de que terminó todo el trabajo del Team Silent ellos empezaron el remanente del Team Silent empezaron a hacer Siren y ese juego a pesar de que no es tan popular como Silent Hill se habla muy bien de él es un juego o sea, ¿tú crees que sería eso nada más para la pronunciación japonesa Silent? Marico, primera vez que me lo imagino claro Silent Silent Hill Silent Hill pero Ryukichi es un tipo muy creativo y me parece que hacer un take distinto es bueno es buena idea pues no tengo no tengo esperanza con los game yo no le acabo ni la hora la gente que de repente jugó a Dying Light 2 yo lo probé inclusive porque bueno quise probar la primera hora y media me gustó el juego no estuvo mal con Dying Light 2 pero al parecer iba a tener un DLC la gente ya estaba como que inclusive como que filtrándolo hace un tiempo y hubo tanto un tanto leak que la propia compañía decidió que el DLC que tenían preparado lo destruyeron y crearon un juego stand alone que también podía ser parte es como un DLC más grande pero no va a ser stand alone y se llama The Beast y va a traer al nuevo personaje del 1 el protagonista Kyle Crane es muy famoso obviamente y va a volver para The Beast o sea va a volver para ese stand alone y resulta que la noticia es que Techland eliminó y va a eliminar desde el 30 de septiembre ya nadie va a poder comprar el ultimate version de Dying Light 2 que incluiría el DLC que se supone que también incluye la versión ah porque les van a regalar el juego si les van a regalar el juego la que yo la tiene porque se supone que lo tenían entonces es una buena movida pero ellos van a decir coño lo vamos a quitar el 30 de septiembre sigue siendo un poquito escomi es muy escomi porque eso también puede aplicar el FOMO ah mira yo voy a comprar el juego en versión última para tener de una vez voy a tener The Beast entonces coño puede ser ahí medio chimbo pero ya lo van a eliminar o sea si quieres yo inclusive no creo que ya puedas comprarla de una vez antes de septiembre y te van a dar eso la gente que ya la compró lo va a tener estoy muy feliz y esto primero vamos a poner aquí en gente de spoilers porque si no han visto Deadpool y Wolverine por favor saldense esta parte es una película extremadamente buena imagínate yo no la he visto y me estés poliando bueno se jodió se jodió se jodió entonces primero la primera película la primera película clasificación R que en Venezuela sería clasificación C en conseguir la mayor cantidad de dinero posible son como 900 millones de dólares que ha hecho la película desde que salió es la película de esa clasificación más taquillera en la historia de la humanidad que creo que la anterior es la pasión de Cristo una cosa así la pasión de Cristo pero eso eran en los cines estadounidenses estadounidenses claro pero el punto el punto es que comparando capesheet con Cristo ese fue el capesheet de Mel Gibson pero ya sabes que literalmente toda la película se trata de Ryan Reynolds literal diciendo que le ganó a fucking pasión de Cristo él se llama el messiah de Marvel es un chiste en la película que dice a Marvel Jesus a Marvel Jesus así que no me estés diciendo tú que obviamente mira entonces la película es arrojísima muy 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 buena y Ryan Reynolds ha estado publicando muchas cosas detrás de escenas ganándose a la gente y la salida espectacular pues lo último que publicó hoy justamente un día antes de que este video se publique de noticias una escena que hubiera quedado espectacular detrás de como post créditos pero todavía está en la película lo que pasa es que es una una cosa que no está en foco no es el foco principal en ese post crédito original Deadpool hace algo y explica te va a poner un video para que lo veas como que explicando la cosa que pasó en la película riéndose pero en un televisor atrás aparece esta escena y es Channing Tatum Channing Tatum ha estado por más de 10 no estoy seguro si fueron 15 o 10 años tratando de hacer su película de Gambit Gambito que es este mutante que usa fuerza como era el poder de él le aplicaba inercia a las cosas podía aplicar la inercia a las cosas y las cosas explotaban o salían disparadas eso es un poder extremadamente roto y obviamente lo más famoso es porque él le alcanza cartas porque él decidió que su poder sea lo más inteligente porque si puede hacer un explosivo con una carta que no pesa nada exacto entonces él lleva más de 10 años tratando de hacer esa película y con el merger de Fox con Disney la película fue cancelada y él peleó muchísimo aprendió a lanzar cartas aprendió los madridismo del personaje aprendió a hablar como el personaje buscó directores diferentes directores cambió los guiones como dos veces X logró su cometido apareció en la película para mí el mejor cambio de la película el meme uno de los memes más arrechos para Jorge no va a ser ese pero Jorge no lo ha visto coño ve la que la diga ve esa película está pasando tienes que verla porque a ti le va a encantar un cambio exacto hay un cambio muy espectacular la película que no es ese pero en este en este cena post crédito aparece sobreviviendo al final de la película y viendo hacia arriba y en los ojos se le ve el reflejo de lo que es el Marvel Circle Thingy la cosita la cosita los portales que hace Doctor Strange para tres dimensiones esto va a pie a que por fin porque la recepción de su personaje que aparte de todo es comic accurate le pusieron el traje exactamente igual al comic que es una vaina que no se esperaba nadie o sea con la máscara esta que le cubre todo así tiene el pelito así por arriba idéntico chaqueta y su acento hiper exagerado que le quedó espectacular significa significa que puede volver y tener su propia película stand alone en el MCU y yo espero que si me gané demasiado bueno demasiado bueno y aparte las películas las peleas lanzando cartas son espectaculares una de las mejores cosas de esa vaina fue el peleando el dicho se la lució cuídense burda los queremos bastante recuerden ya tenemos el giveaway el giveaway está ahí está ahí pasando ya si te quieres ganar una tarjeta una gift card de 50 dólares de steam cómprate cualquier juego que tú quieras para no comprarse el eggil para comprar un monster hunter wild que viene pronto entonces lo utiliza como tú quieras lo único que tienes que hacer unos tres pasitos ahí super x y coño aprovecha porque no hay tanta gente participando gánate eso y síguenos por favor dale y suscribir porque eso es para los queremos mucho chaito cuídense bye